Dirigentes comunitarios del sector Vistalvalle en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunciaron este miércoles las actividades organizadas para continuar exigiendo múltiples demandas. Si nosotros llamamos a todos los sectores de San Francisco de Macorís a despertar del letargo en que están todas las comunidades. Ya es tiempo de salir a exigir las necesidades que tienen nuestras comunidades y la primera actividad de masa que tiene el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís dentro de lo que son sus diferentes instituciones, el Núcleo, el Flu y otras instituciones sociales tenemos actividad para el viernes 26 a partir de las 6.30 de la tarde saliendo de diferentes puntos de San Francisco de Macorís confluyendo en la calle Duarte, esquina Libertad donde se hará una gran concentración de todas las comunidades exigiendo las demandas que tienen cada una de esas comunidades exigiendo el cese de la corrupción y la impunidad que impera en nuestro país exigiendo que los corruptos de ayer y de hoy sean llevados al banquillo de los acusados y que devuelvan los recursos que han sustraído de este país por tanto tiempo al Estado o al pueblo. NTN, Joanny Paulino